Adiós mujer, me voy pa' la frontera Pa' ver lo que me espera, ya luego volveré Ruegale a Dios, que por allá no muera Para que cuando vuelva, que cosas te traeré Te quedará solita mientras vuelva Por eso yo quisiera, y es mi voluntad Puedes gozar, con todo el que tú quieras Pero cuando yo vuelva, te tienes que aflacar Si al regresar me encuentro abandonado Bien hecho por confiado, ni modo de llorar No he de tirar todo lo que he comprado Pues como me ha costado, para otra servirá Adiós mujer, me voy pa' la frontera A ver lo que me espera, ya luego volveré Si al regresar, te encuentro como quedas Para otras nuevas tierras, de aquí te llevaré A ver lo que me espera, ya luego volveré A ver lo que me espera, ya luego volveré A ver lo que me espera, ya luego volveré